Bueno, pues ya se ha encargado la paloma. Ahí la tenéis. Vamos a verla ahora por el otro lado. Y bueno, un desastre. Aquí está. Que a la pobre paloma que no se ha metido con nadie, pues ya la han dejado. Ya la veis. Ahí se ha encargado la base. Y no es que esté roñosa, sino que posiblemente, pues alguna gamberrada haya hecho porque no ha hecho vientos, no ha hecho nada. Y ahí está. En fin.